Quisieron atendernos en la mañana y nos dijeron que nos formáramos. Pero es que ustedes nos hubieran dicho desde un principio, o sea, ellos también nos dieron chance. O sea, ellos nos dijeron que sí nos iban a atender, que nos formáramos. Y ahorita viene, nos dieron a decir que nos formáramos. Y de todo el mundo, mira. La verdad es que hay una denuncia, hay una denuncia en contra de las autoridades de aquí. Y me digo, pues ya, la autoridad federal, digo, porque la estatal vemos que no tenemos mucho apoyo de ese lado, ¿no? La autoridad federal es la que va a decidir cuál es la situación y la va a determinar. En base a las ordenanzas de la ley de instrucciones de crédito, que es la que rige los bancos. No el código de comercio, ni las leyes estatales. Entonces, pues digo, ahí vamos a ver cuál es la denuncia. ¿Este tipo de denuncia es la que ustedes presentaron, señor? Una denuncia por violación a la ley de amparo, ¿sí? En contra de las autoridades de aquí de gobernación, del gobierno del estado de Chihuahua. Aquí están las denuncias, digo, no estoy inventando nada, ¿no? Entonces, nada más para que quede claro el tema y se va a proceder conforme a la ley. ¿Cuál es su nombre, señor? Jorge Armando Álvarez Carrosco. ¿Qué cargo tiene? Acordado legado. Gracias.